Recuerdo yo la mujer que le dice al marido Mi amor, pero hoy es nuestro primer año de casado ¿Qué tú me vas a regalar? Y le dice el tipo Yo te voy a regalar una tumba en el cementerio Y eso fue un juidero Y se arman en problemas Y se entran a palos, galletas y todo El próximo año la mujer le dice Mi amor, pero hoy es nuestro segundo aniversario ¿Qué tú me vas a regalar? Y le dijo el tipo ¿Qué te voy a regalar si ni siquiera he usado lo que te regalé el año pasado? Es el viejo, el viejo que va donde el doctor como con 90 años Y llega, doctor, mire que yo tengo un problema doctor Y es que yo tengo 90 años Y cuando yo voy en el primero voy bien En el segundo voy bien Y en el tercero ya se me meten unos calambres así Y en el cuarto yo me desplomo En el cuarto yo me derrito Le pregunta el doctor ¿Y a dónde usted pretende llegar con 90 años? Y le dice el viejo Al quinto que es donde vivo Un amigo mío me contó que fue al médico Cuando llega Doctor, yo vine a examinarme El doctor le da un potecito Y le dice Valle ahí detrás de esa cortina y orine ahí Cuando el doctor procede a examinar los orines Dice la computadora ¿Tiene hepatitis? ¿Tiene hepatitis? Dice el tipo ¿Qué hepatitis ni hepatitis? Si yo lo que tengo es como una gripecita Y se fue quillaísimo Al día siguiente vuelve el tipo Donde el doctor Doctor, examírenme nuevamente a ver El doctor le da el potecito Le dice Valle ahí detrás de la cortina y orine ahí El tipo va Cumple con la indicación Cuando el doctor procede a examinar los orines Dice la computadora ¿Tiene hepatitis? ¿Tiene hepatitis? El tipo se quilló Volteó en escritorio Dijo par de palabras feas Y se fue quillaísimo Al día siguiente en las mañanas Agarró un potecito en su casa Y llamó a un perrito que tiene Ven, orina aquí El perrito fue Levantó una patica Y orinó en el potecito Luego le dice a su esposa Mami, hazme el favor Orina aquí La esposa orinó en el potecito Después le dice a una niña que tiene Mami, hazme el favor Orina aquí La niña orinó en el potecito Y de último Orinó él Y cogió para donde el doctor Y llega doctor Examíneme la orina nuevamente A ver Cuando el doctor procede A examinar los orines Dice la computadora El perro Tiene rabia La niña Sufre de asma Su mujer Le pega cuerno Y usted Tiene hepatitis Tiene hepatitis Tiene hepatitis Recuerdo yo También el tipo Que un día Amaneció Desprogramao De que hoy Me tengo yo que morir Hoy yo me muero Como quiera A mí hoy Hay que matarme Como quiera Fue y se acotó En medio de la calle Y le pasó un camión Por encima Y se quedó igualito Nada le hizo el camión Se paró Limpiándose el polvo Dice el tipo Coño Que mala suerte Pero yo me muero Hoy como quiera A mí hoy Hay que matarme Como quiera Que yo hoy Tengo que morirme Cogió para un juego De dao De donde había Muchísimos tigres Jugando dao Fue y se bajó Y recogió Todo lo cual Esto es una coca Todo eliquidado Con todos los cuartos Los tigres nada más Lo miraron así Llévatelo Son tuyos Llévatelo Dice el tipo Coño Que mala suerte Nadie me va a matar Pero que mala suerte La mía Cogió para una discoteca Allá entró a la discoteca Besando mujeres ajenas Volteando litros de wiki Dando pecosá Y nadie le hacía caso Dice el tipo Coño Pero que mala suerte La mía Y es que nadie me va a matar Cuando de repente Entra ese tipo A la discoteca Con dos pitolas Cuchillos hasta en la boca Un tipo enorme Con pilas de tatuajes Dice él Tú ves Ese me va a matar A ese tipo se le ve Que el diablo Ese me mata seguro Dice el tipo allá ¿Quién es Juan Pérez? Y dice allá El que se quería morir Soy yo Juan Pérez Y le dijo el tipo Échate a un lado Que voy a matar A tú el que está aquí El gago y el ciego El gago y el ciego Que fueron a bañarse Para la playa Allá de que llegan El gago Se quita la ropa Y se tira para el agua Y sale rapidísimo Cuando sale Le pregunta el ciego ¿Cómo está el agua? Dice el gago Ti, ti, ti Ti, ti, ti Y dice el ciego Está tibia Y se tiró Y dice el gago ¡Tiburones! La pareja de esposo Una pareja de esposo Que llevaron su niño Al médico Porque no le crecía El miembrecito No le crecía El penecito al niño Allá el doctor Le dice Todos los días Tuéstele pan Y dele de desayuno Todos los días Dele pan tostado De desayuno Al día siguiente La mujer Puso dos fun de pan A tostado Dos fun de pan tostado Y llamó al niño Ven a desayunar Y te come un solo Los otros son de tu papá Es una mujer Que tuvo un par De niños gemelos Sí, un par De gemelos Igualito Los gemelos Idénticos Pero uno Era mudo Uno de los gemelos No hablaba Al cabo de un tiempo Cuando ya estaban Grandecitos Y vaina El hombre Recibe la información De que hay un país Por ahí Donde pueden hacer Hablar el niño Y llega a la casa Mi amor Ya me dijeron Donde pueden hacer Hablar el niño Y le dice la mujer Bueno, pero ¿Y qué espera? Que no te ha ido Entonces vete para allá El hombre prepara Una maleta Rápido Agarra el niño Y se fue Cuando se desmonta Del avión Allá al país Donde iba La maleta Se rodó Y le cayó En un pie Al niño Y dice el niño Me cago en tu madre El hombre sacó El celular Y llamó a la mujer Rápido Mi amor Mi amor Apenas acabamos De llegar al país Y ya el niño dijo Me cago en tu madre Y le dijo la mujer La que se cae en tu madre Soy yo Azaroso Te llevaste el que habla El presidente El presidente Fue un día A visitar A una provincia Cuando llega allá A la provincia Sale a caminar Con el síndico De la provincia Y van allí Van por allí Cuando van pasando Por encima de un puente Le dice el presidente Síndico Hágame el favor ¿Y por qué ese puente No tiene barandilla Del lado derecho? Y le dice el síndico Porque de ese lado No se ha caído Nadie todavía También conocí Un viejo Que era ciego 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 A terror Ese no veía nada Pero se sabía Todo el barrio Con un batón Sí, sí, sí Él sabía Dónde vivían Todos los vecinos Así con un batón Atentando Un día dijo Que vuelvan de fulano Y tenía que cruzar Una calle Que era sellada De carro 24 horas Y así Vum, vum, vum Y el viejo Lleva ahí Más de media hora Tratando de cruzar Y cada vez que se va a meter Viene un carro Vum Y el viejo Brinca para atrás El diablo Y el viejo ahí Tratando de cruzar Atentando con su batón Y ahí lleva más de cuatro horas Y con los sudores así Tratando de cruzar Y eso así de carro Vum, vum, vum Cuando de repente Va un tipo Con una caja en la cabeza Vendiendo pasa Pasa, 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 pasa Y dice el viejo Gracias mijo Y se metió Ay, ay Ay, a ver que se va a meter Bueno, pues Vum, 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 vum. Vum, 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 vum. Gracias.